Gracias a controles que la Policía Metropolitana inició para evitar la venta de licor adulterado previo a la Fuerza de Flores en Medellín, en el Barrio Popular 1, sector Cañada Negra, se logró la incautación de un total de 890 unidades de licor adulterado entre botellas y medias. En este caso estamos hablando de los controles por temas de contrabando, que no solo realiza la Policía Fiscal, sino también carreteras y la misma vigilancia en los cuadrantes, pero también lo que tiene que ver con la adulteración de licor. Y en este caso, de manera muy particular, en las últimas horas, la Policía Nacional, exactamente en la carrera 42EE, con calle 126 del Barrio Popular 1, sector La Cañada Negra, llega hasta allí un cuadrante, por información ciudadana, a verificar de que efectivamente pudiera estarse dando en este lugar. Al golpear la puerta, nadie abre, pero esta se encuentra abierta, así que se decide entrar y obviamente se encuentra todo un equipo de bodegaje, de infraestructura para el tema de adulterar licor. Y básicamente lo incautable en este lugar fueron 390 botellas de aguardiente norteño de 700 milímetros cada una, 500 medias de aguardiente niquelado de 375 mililitros cada una y 5.000 estampillas. Gracias a la oportuna información de la comunidad, se llegó hasta una vivienda donde era almacenado este producto. En esta misma zona se ha logrado incautar en los últimos días gran cantidad de licor, entre el que se destaca aguardiente, vino, ron jamaica y whisky. Pero es muy normal, por estas épocas del año, precisamente previas a las fiestas, que este tipo de hechos se sucedan, la adulteración de whisky, de ron, de aguardiente, incluso de vino. Por eso invitamos a los ciudadanos a que sean, digamos, muy responsables con su propia salud cuando adquieran este tipo de productos y por lo tanto lo hagan en lugares reconocidos, en centros comerciales, almacenes de cadena, distribuidoras mismas de licores, en Antioquia. De tal manera que se eviten, primero, insisto, daños a su propia salud y segundo, promuevan ilegalidad y le permitan a inescrupulosos hacer negocio con su propio daño en la salud. Los controles para evitar la comercialización de licor adulterado y de contrabando se intensifican por estos días con el fin de evitar que este sea comercializado en los eventos de ferias programados por la Administración Municipal.